Muy buenas tardes, nos encontramos este sábado sobre el boulevard Riviera Nayarit a la altura de Terralta, la gasolinera de Terralta, en donde hace unos momentos se registró un accidente entre dos vehículos, una motocicleta Pulsar color negro con placas del estado de Nayarit y un vehículo aveo, al parecer por alcance, nos comentan que en el accidente resultaron dos personas lesionadas que fueron trasladadas al Pondoroque a recibir atención médica, las dos personas viajaban a bordo de la motocicleta Pulsar color negro que se impacta por alcance contra un aveo color plata sobre el boulevard Riviera Nayarit en Bucerías, Bahía de Banderas. Los dos lesionados nos comentan que viajaban en la motocicleta, se impactan contra el vehículo, son auxiliados por paramédicos, por elementos de los servicios de emergencias quienes les brindan los primeros auxilios y se los llevan a recibir atención médica al hospital El Tondoroque aquí en Bahía de Banderas. Se desconocen las lesiones que presenta, se desconoce el estado de salud, comentan que iban estables, pero en un momento más vamos a investigar cómo están las dos personas lesionadas que reportaban este accidente. Ya personal de tránsito de la policía se hace cargo de los dos vehículos que van a subir al corralón, a la grúa para llevárselo al corralón. Este es el accidente, este accidente se registró sobre el boulevard Riviera Nayarit entre el Tizate, entre el crucero de la cruz y Bucerías, exactamente donde se ubica la gasolinera de Terralta, aquí en este lugar, fue donde chocaron estos vehículos por alcance. Al parecer el responsable, el presunto responsable de este accidente es el motociclista, le comento resultan dos personas lesionadas en este accidente que fueron trasladadas a recibir atención médica al hospital del Tondoroque. Comentan oficiales que pues iban, las personas iban conscientes, pero se desconoce qué tipo de lesiones lleven, que sólo se conoce que fueron trasladadas al hospital del Tondoroque, donde están siendo atendidas ya por el médico de guardia de ahí de ese nosocomio. Le comento es una, es una motocicleta pulsar color negro y un Chevrolet Daveo de color plata, se impacta por alcance el motociclista, es el presunto responsable de este accidente y comenta según se impacta por, se impacta por alcance, es un choque por alcance, la motocicleta tiene las placas X06 LU del estado de Nayarit. Estamos transmitiendo para Noticias PB y Noticias PB Nayarit, aquí desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, estamos en el lugar de los hechos, en el lugar del accidente, en donde nos comentan que hace unos momentos un motociclista se impactó contra un vehículo Chevrolet Aveo, aquí sobre el Boulevard Riviera Nayarit en Bahía de Banderas. El vehículo Aveo tiene, presenta pues daños materiales, cuantiosos, la motocicleta presenta también un impacto, una, una avería, al momento de impactarse, le comento dos lesionados, dos lesionados que iban a bordo de la motocicleta, que se impactan contra este vehículo. Otro accidente más, aquí en la carretera del Boulevard Riviera Nayarit, aquí en Bahía de Banderas, lamentablemente es otro motociclista que se impacta contra este vehículo, afortunadamente comentan que están estables, pero sí están lesionados, se encuentran en el nosocomio de Tondoroque, donde están siendo atendidos por los médicos de guardia. Le comento, soy José Luis Preciado, informando desde Bahía de Banderas, este sabadito, informándole desde aquí, desde este lugar, en Bahía de Banderas, para Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Esto es bucerías, y este es el accidente entre una motocicleta y un vehículo a veo. Seguimos informando, en unos momentos más les damos más detalles en una nota aparte, vamos a seguir aquí en estos lugares, pues recorriendo y atentos para lo que suceda y llevarles la información como debe de ser, veraz y oportuna y desde el lugar de los hechos. Buenas tardes y buen provecho. Gracias por ver el video.